Sí, sábado primero de junio, en la animación, las más bellas de la televisión, Carolina Aquino, Sandra Berrocal, Chachar Díaz y el divertido staff de los dueños del circo. Información en Yugo, el Disco Club, y Hansel La Antigua al 829-478-0707. Summer Circus, el sitio de Punta Carcana. ¡Acá dice! Bienvenido a la carpa cirquera, gracias por su sintonía. Hoy tenemos programazos, bueno, si digo lo contrario, estoy mintiendo. El programa de hoy estoy muy chulo. Hace rato estaba tuiteando y comentaba que había visto un canal internacional antes y después de famosos y me apeteció hacer un antes y después de los famosos dominicanos. Eso va esta noche, tenemos a Yelida con las 10 más y algunas cositas más. Me puede seguir a través de mi cuenta de Twitter, arroba Alidavid de Cuente Todo, Karen Jampón. Así es, buenas noches, República Dominicana. Hola, hola, Estados Unidos, Puerto Rico, Europa. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Esta noche se arma el bochinche bajo la carpa cirquera. Está con nosotros la pitoniza y su bolita espía. Recuerda que puedes seguirme a través de la cuenta de mi Twitter, arroba Alidavid. Así es, contento, gracias por estar con nosotros. Tenemos mucho contenido. Le siguen echando la culpa a Nuria Piera. Se lampe a dos más de CDN y dicen que ella es una gerente egoísta. Tenemos mucha más información. Atención, porque este problema en CDN pica y se extiende. Si quieres, por supuesto, estar en contacto directo conmigo, arroba Enrique Crespo. Te recuerdo que este sábado estaremos, Yuval, también Punta Cana, con una fiesta espectacular. Compra tu bolita de inmediato con Hazel Antiguo porque estamos ya arrasando con todas las mesas en este gran evento que le da la apertura al verano en Punta Cana. O sea, cuéntamelo todo. Mi amor, ayer hablábamos de Sergio Vargas, que le hicieron miau en su casa de Villa Altagracia y encontraron algunas cositas, más detalle adelante. Y también vamos a hablar del sexy calendario de Jessica Provider que viene en el 2014. Iniciamos con esta noticia, ya que esta comunicadora del programa Geisha y Omelette ha anunciado que para el año 2014 viene con un calendario de fantasía y sensualidad. Antes de mostrar la fotografía, como adelanto también de esto, porque creo que Jessica promete algo totalmente nuevo y nunca antes visto con relación a fotografías de su imagen. Ella también está en el programa Mitut de Charmín, ¿no? Estuvo Mitut. Ah, pero es un caribe. Quería revivir con malito ese. Estuvo allí, pero ahora... Jessica amenaza con mostrar lo que nunca antes ha mostrado. Vamos a ver fotografías de lo que se ha mostrado. Ahí estamos viendo... Oye, primero hay que seguir resaltando el cuerpo monumental de Jessica Pereira. El cuerpo pasto. Exacto. Si va a mostrar lo que nunca ha mostrado. Y sobre todo... Y sobre todo...